El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero Darío Herrera, estuvo en la zona del río Pano este viernes 23 de diciembre ratificando que el puente sobre el río será construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que en el mes de enero vendría el mismo presidente, Guillermo Lazo, para la colocación de la primera piedra. Después del acto, escuchamos a la voz del pueblo sobre esta esperada obra. Mi opinión es que se viene pasando por todos los filtros para llegar a la consecución de un objetivo, como manda la ley. Porque anteriormente, recordemos esos años antiguos, donde los señores diputados venían con el cheque y quedaban bien para obras. Hoy no, hoy la ley permite hacer todos estos procesos y llegar a la consecución, en este caso, de una obra. El señor ministro lo ha expuesto muy claramente, que esta firma simbólica, porque ahora las firmas son simbólicas, ya que todo se hace electrónicamente. Se ha manifestado que el presupuesto está ya para la obra. En lo personal, como ciudadano, hemos vivido meses sumamente difíciles aquí en Macas, por la situación de la destrucción del puente. Esa es mi opinión. En lo personal, aspiro que todos estos procesos se vayan cumpliendo por el bienestar de Morona Santiago. Bueno, yo honestamente le diría, es algo histórico y creo que va a ser serio las cosas, porque esto no se ha visto. Yo estuve cuatro años en el internado, había un vado que se pasaba con canoa, luego un vado hasta la rodilla, peligroso. Así como mencioné el señor, de luego hubo la tarabita y un camino, después se hicieron el puente y que llevó el río, la creciente, perdón. Y bueno, tantas cosas que hemos pasado, ¿no? Bueno, ahora por fin se firma el contrato. Yo pienso que una vez firmado el contrato sería malo engañarnos a la ciudad, sería un juego. Yo creo que no. Y Dios está viendo y creo que la gente no puede burlar una autoridad. Y todo lo que hoy se escuchó y vimos va a ser algo serio. Yo creo que tengamos fe todavía, un poquito de paciencia, que en enero ponen la primera piedra, dicen, para la inauguración del puente. Esperemos que eso llegue, faltan unos pocos días para llegar a ese, a culminar el sueño que todos tenemos. Yo vivo aquí en Macas, soy de la comunidad de Buena Esperanza, pero ya le digo, así algunos pensamos que no es importante. El puente es muy importante para todos, porque todos transitamos por esa vía. Y más que todo también nuestra provincia es amazónica y turística, donde debería estar el puente principal para toda la vía que venimos y transitamos de todas partes. Al menos yo pienso de esa idea. Eso es mi criterio personal, respetando a los demás, cada cual tiene su pensamiento de decir sobre el puente que acabamos de observar esta mañana. Yo fui ex síndica, ex dirigente de la FISH, sé mucho de las cosas que han pasado a mi gente, y por eso tengo el orgullo en este momento de poder conversar con ustedes y que me han dado ese espacio para poder dar mi pensamiento, mi punto de vista. Bueno, hoy simbólicamente se materializó este compromiso con el señor gobierno y la provincia. Pero claro, siempre nosotros, la emoción nos ha invadido, siempre quedamos contentos, alegres. Hay muchas obras que inclusive se han filado convenios, pero siempre han quedado en el camino. Ahora el señor ministro garantizó que está toda la plata establecida para dar un feliz término. Y esperamos que sea así, que no sea quizá otra oferta demagógica, como siempre lo han venido haciendo para nuestra provincia. Nosotros creemos firmemente que celebraremos este evento cuando ya veamos materializado el puente. Mientras tanto, es una oferta simbólica y nada más y teórica. Yo sinceramente tengo que decir un agradecimiento al señor alcalde por esta labor inmensa, se puede decir. Y ha hecho todos los convenios, ha hecho todos los tratados para que este puente sea una realidad. Y estoy muy convencido que esto sí va a ser una realidad. Esa es mi perspectiva. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morora Santiago. ¡Gracias!